¡Torzana! 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 ¡ ¿Y los amantes son los amantes y los amantes como los tersana? Tersana es una deuda. ¿Hadúta? Sí, sí. No hay un lugar, en la ciudad de Más, si no hay una deuda a los tersana, como los tersana, o los tersana, o los tersana, o los tersana. Todos los tersanos quieren tener tersana. Especialmente la tersana del tersana. O la tersana del tersana. Por ejemplo, yo estaba en la tersana. Yo estaba en esa tersana. No hay nada. La primera palabra es la vida de mi vida. La tersana es la tersana. ¿Qué? ¿Tersana? ¿Qué significa? Sí, del Regen. ¿He en Roodle? ¿López en el momento? Fue el Ejército de Rodel de Rodel de Rodel. ¡Saben de Comербán! Si les hemos propcado de Macri, el 6. Lo item con el Roodle de Rodel de Rodel es en México. También. Los equipos de los activos. los activos de la Navea de Rodel de Rodel de Rodel. Son de Rodel de Rodel de Rodel. Así que todos nosotros nos empieguimos alativo al mundo de El Verpullo, para que Mحمد Salah se quiera en contra. Sí, sí. ¿Eso es cierto? ¿Se escribe una buenave de la Navea para que eres con el Reza Rodel de Rodel de Rodel y lo decía? ¡SUSCRÍA! había pesados. big si no ay empty porque todo es es escondido está fiar carter carter que operador en la pecan bell y ahí pasó o el 2010 Me he prometido que he dicho que la gente le dio en la cama. Exacto. ¿Y esa escraña de çorabra vó? No, es mucho. ¿Qué significa eso? Entonces, nosotros le damos a la balda en la panza y al balda en la balda, y nosotros le damos a la escraña. Yo creo que los chebats de la escraña de Diembrad was retentada a la escraña de la lluvia de spendadada en este territorio. Además de los que escucharon a la escraña de la escraña de La Universidad de San Hazon. ¿Eso fue el campeón de 700 años? Sí, sí, sí. solo lo dijo… La escraña de La Universidad de Santiago de Medina. Sí. La abuelita. El chico. Y el chico. El chico. Un placer del chico. No llego el chico. El chico. El chico. Mejor es el chico. Aquí viene la iglesia de la naja. Yo soy le chico y vemos la kida de la humadilla. Vamos a ir a la chica. Vamos a ir a la locura y la gente se le pido a la locura. Es una locura la locura. No, 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 no. ¡Gracias! En 2021, se creó el proveedor de términos. ¿Cuál fue primero de las noticias favoritas? Esa primera porque la zdjęcia era una 찾pción de la bulla de inevitabilidad mundial, había sido un as ticket para entrar en Sarab Dinofalj! Sí, esa estaba como used, pues era una cultura El año 1932 Pero en el año 54 En el año 65 En el año 67 En el año 86 Había tres miembros El año pasado, el año pasado, el año pasado ¡Mamad Kemal! ¿Y tú? ¿Y tú tienes un saludo de la gente? ¿No tienes que tener un saludo de la gente? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, me estábamos a la gente! ¡Mamad Kemal, puede ser! Esa es la gente… El menéndete a todos los comentarios Te habían pasado los comentarios ¡Eres un saludo de la gente! Mira, ese Battle, ¿no? ¡Ajín! ¿Ajín! ¡Ahí de la gente le ha la gente! Es una marido de la gente Rápido de la gente En el área de la gente Es fin, la gente Era el enemigo de la gente El enemigo El enemigo Hablo con el amor Hablo de la gente Hablo de la gente Hablo de la gente Hablo de la gente No, 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 no. 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 نادي الترسانة واحد من أوائل النوادي الرياضية في مصر اتأسس سنة 1921 وبدأ نشاطه في كرة القدم في نفس الموسم حصل على أول بطولة في تاريخه وكانت كاس مصر سنة 23 يعني بعد سنتين بس عشان يكون تاني نادي يفوز بالكاس بعد الزمان اشترك الترسانة في الدوري الممتاز مع انطلاق البطولة نفسها سنة 48 وكان دايماً في قلب المنافسة على المربع الذهبي لحد ما حقق حلمه بإنجاز تاريخي وفاز بأول بطولة دوري في تاريخه موسم 62-63 بقيادة هداف الفريق الأسطورة حسن الشازلي اللي كل الناس لسه فاكرين فاز الترسانة بكاس مصر ست مرات ووصل للنهائي خمس مرات وارتبط اسمه بالفوز على أندية الزمالك والمصري بالنتاج تقيلة أربعة واحدة في نهائي كاس مصر وفي موسم 53-54 كان أكبر فوز أحرزه الترسانة على الأهلي بالنتيجة تقيلة ستة اتنين وفي موسم ستين واحد وستين قرر فوزه على الأهلي خمسة واحد وفضل الترسانة بعبع الأهلي والزمالك طوال الخمسينيات والستينيات مرسي أنك شرفتينة ستوافاء بس أنا الضيفة أنتو الأصحاب المكان بالضبط أنا الضيفة أنتو نورت نادي الترسانة وهو بيتنا الكبير أنت عندك نفس الإحساس دي ستوافاء؟ طبعا ولما بتقوميش لكابتن بيزو أنت بتشجع نادي ما بيكسبش ومغلبنا وعند تلف من حتة لحتة لحظة يعني شوية كده بتحضروا إزاي في البيت بقى لما كابتن بيزو يبقى رايح يشجع كأنه جندي نازل المايدان نعم بدري ويقوم بقى حاجته يوضفها كالحاجات اللي بيعملها دي وهدومك وازرق فازرق كده زينا إحنا لابسين زرق فازرق كلنا البيت أزرق فازرق البيت نفسه كله كده خطوط زرقة والبيت كله طب كلمة الدلعة اسمك الدلعة اللي هو كابتن بيزو ده جامني أنا قد سيغال في محل الأسكريم أوروبي الأسكريم أوروبي المنتب بتاعه ألمانيا فرنسايا والهولندي هذا سرات كام ده في التسعينيات كان بيجيلوا جروبات أجنبي جالوا جروب إيطاري الأنواة دي سراتشيلا موكة ناسكافي أفتر إيتمينت بيطالهم أصناف بالتشكيل التعب هم أعجبوا لأن الأصناف دي موجودة في إيطاريا هناك أيوة الأسكريم التلياني جميل مرة على مرة اتعرفوا علي دخلوا المبنى بحاجة ها بيزو 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 وصارك بيزو بقى هم اللي سموك بيزو لكن إسمك الأصلي إيه؟ السيد مصطفى بيومي السيد مصطفى بيومي الشهير بكابتن بيزو بيزو آس طب إنت في غير في غير جو الكورة والترسانة بتشتغل إيه كابتن بيزو أنا أصلا موظف الإنتاج الحاربي موظف الإنتاج الحاربي Así que yo estaba viviendo en el interior de la secundaria y después del bará. ¿Eso es un vehículo de FNB? ¿Cuál es la córides? Oto y la comida. ¿Y es así como una persona teniente? ¿Quién te ha gustado? ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! Va a la escala con un cuadrito no se salió. Ok. La comisión de FNB fue un padre de los hermanos que es tan hermoso en el desastre. ¿Podemos que elrzyma el himno? ¿Eso es lo que nos sentimos en el bará? Yo, por supuesto, el bebé se deshaló, pero sí mismo. Pero no se ve a nadie. ¿Eres un amigo? No, yo soy un amigo. Cuando me quedé en el bebé, me quedé en el bebé. El bebé lo que me quedé en el bebé. Hay algo agradable en el bebé. Es muy bueno en el bebé. El bebé se acercó antes de entrar en el bebé. ¿Eres un amigo? No, no. No me quedé en el bebé. ¿Verdad? Me quedé en el bebé. Hasta si me quedé en el bebé, no me quedé en el bebé. Te quedé en el bebé. No, no. Pero si me quedé en el bebé. Que Dios te dices. Fasencia tu al bebé, no te duques de mi. ¿Estás malo? Waya creo que no se acercó al 있는 ley, cuando el bebé no hacer algo. Cuando se acercó al ser malo. Lo me quedé en el bebé. Y a veces lo que nos acercó. ¿Eres una buena? Dios me despede mi cariño y acotar un despede. Es malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no.